En el Día de la Madre, Marañón Satélite premia tu preferencia con un homenaje de amor a la mujer que nos trajo al mundo. A ti, madrecita, te dedico a esta canción. Cabellos blancos. Sí, dedica sus canciones favoritas en nuestra programación especial por el Día de la Madre. Y participa del sorteo de canastas para mamá. Señora Cleofe, de parte de su esposo Celso Vázquez, de sus hijas e hijos, a nombre de Redorico Vázquez, Antonio Isabel, de parte de Margarita Guzmán, de José Luis, desde la Silva, de parte de Suñito Vicente, de su hijo Reinerio, de Suñita Yosimar, a nombre de Dilmer Nelson. Muchas felicidades para usted, señora Cleofe Coronel Pérez. Marañón en tu fiesta Seguimos, esto es Marañón en tu fiesta, y una emisión súper especial dedicada a todas las madrecitas de nuestro querido nororiente peruano. Estamos en el centro volado de Chamba Montera, saludando a la señora Emérita Díaz Alarcón. Hoy está celebrando ya el Día de la Madre, junto a su esposo, el señor Ciro Torres Díaz, con sus hijos Lino, Marino, Marli, está María Rosita. Los saludos de Arcayo, también sus nuenas María y Angelita, los saludos de sus nietos Daniela, de Yuleici. Aquí está Kelly, Joel, Josper, los saludos de Franklin. Desde Lima, un saludo muy especial de Seleni, de Rubí, a nombre de Luana. Muchas felicidades para esta madrecita linda, y con estas canciones que, por supuesto, galanan toda esta gran fiesta dedicada por el Día de la Madre, para usted, señora Emérita Díaz Alarcón, en el centro volado de Chamba Montera. Muchas felicidades. Estamos aquí, reunidos, recordando lo que hiciste por nosotros, por todo esto, Dios te lo diga, mamá. Seguimos, seguimos aquí en la casita de la señora Lucila Guevara Vega. Estamos por aquí, ya por la cocina, viendo qué es lo que está haciendo doña Lucila. Vamos a ver qué es lo que está haciendo. Ah, están friendo los ricos cuis. Están crocantes, ¿no? Los cuis están crocantes, están ricos, ricos, ricos. Y también los hijos que tienen que estar en la cocina, ¿ah? Los hijos, los nietos, mamita, tienen que estar en la puerta, recibiendo a toda la gente que se viene y también atendiendo el comedor. Atendiendo el comedor, ahí está. Ah, estamos sirviendo también el almuerzo, es hora de la rica almuerzo. Una sopita, ¿no? Una sopita de Churumbo. Churumbo, qué rico, doña Lucila, doña Lucila Guevara Vega. Están todos los hijos desde Jaén. Está Hermis, Rosel Malki, también está de su nuera Clarisa. Y también Emi, saludándole en este hermoso día para usted, que es una madre rosa, que es una madre linda, una madre acogedora, que, bueno, pues sabe recibir a todo el mundo, a toda la gente del distrito de Guaval. Está por ahí su hija desde Puentecillos. Ha llegado también Melina Malki y también sus nietos. Está Elba, también está Elba Malki, Simeón, Jorge, Walter, Oscar, Eduard Gladys. Está Gilmer, también está su esposo Eliseo Malki. Ahí está, por ahí friñendo ya los cuyes. Ahí está, muy bien. Ahí estamos en el comedor. Vamos a pasar por el comedor a ver cuáles son los preparativos. Nos han traído chicharrón con mote. Qué rico, qué rico. Vamos a compartir aquí con nuestro camarógrafo Víctor, que está por aquí filmando todo, 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 en esta hermosa fiesta de la señora Lucinda Guevara Vega, a nombre de sus hijos Hermis y también Rosel Malki, y también su nuera Clarisa y Emi, escuchando estas grandes canciones a todo volumen a través de Radio Marañón. Sigue, sigue llegando más y más y más. Sigue, sigue, doña Lucinda. O doña Lucila, ya le cambié el nombre a doña Lucila. Seguimos, seguimos. Ella es Lucila Guevara Vega. Mamá merece todo lo mejor. Dedícale tu amor en una canción. Porque madre solo hay una y no se parece a ninguna. Marañón Satélite. En el Día de la Madre. Programación especial. A mi mamá. Ja, 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 ja.